Cuando escribí esta canción hace muchos años atrás, nunca pensé que podría tener un mensaje de tanta esperanza como en este momento. Hoy, en la noche más oscura que le toca vivir al mundo, quiero dedicar esta canción a aquellos que están en la primera línea de batalla, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a las fuerzas del orden y a ti si has perdido un ser querido en medio de esta pandemia. Quiero decirte que a pesar de la noche oscura de esta crisis, aún a pesar de esto, hay esperanza en Jesús. ¡Gracias! De sus ojos puedo ver una lágrima que se escapa por vivir en soledad. Caminando, anhelando y esperando un mañana que no saben ya si llegará, ¡Cuándo vendrá la paz! Quiero al mundo, hay esperanza, quien Jesús en gloria volverá, a salvar a aquellos por los cuales el murió, Amor es paz, libertad y salvación Las naciones se han airado, solo hay muerte y dolor La verdad es reemplazada por error Avancemos proclamando el amor de Salvador Que tu vida testifique de su amor Y nuestra voz en oración anunciará Dino al mundo hay esperanza Que Jesús en gloria volverá A salvar a aquellos por los cuales Él murió Amor es paz, libertad y salvación Cada día en el mundo mueren 150 mil personas Miles de ellos jamás oyeron las buenas noticias del regreso de Jesús Dios nos ha dejado una misión a cada uno Y es contar a otros del inmenso amor de Dios Y del maravilloso plan que Él tiene para cada ser humano Y por qué demoramos la misión Si la miel se está madura El que falta eres tú Eres tú Si no al mundo hay esperanza Hay esperanza Que Jesús en gloria volverá Volverá A salvar a aquellos por los cuales Él murió Amor es paz, libertad y salvación Y de cada día Que Jesús en gloria volverá Y de cada día Y de cada día Compartiendo su verdad Que hoy tu vida sea un canal de luz y paz Dile a tu mundo hay esperanza Que Jesús muy pronto volverá Vive cada día Compartiendo su verdad Que hoy tu vida sea un canal de luz y paz